A través de una resolución directoral número 2486, la institución educativa número 0018 llevará el nombre de Flor de Belento Estarriategui, maestra que laboró por más de 20 años en dicha casa de estudios y que falleció a los 99 años. Esta determinación fue asumida luego del periodo de los padres de familia y la plana docente para rendir homenaje a la destacada docente. Este lunes, el director de la UGEL San Martín, doctor Milton Abidón Flores, director de la institución educativa 0018, profesor Carlos Chong Rengifo, hija de la profesora fallecida, familiares y docentes participaron de la ceremonia para dar cuenta sobre este reconocimiento a la maestra Flor de Belén por sus años de labor y dedicación hacia la educación de los estudiantes. ¿Quién no conoce la historia de la 0018? Es un legado histórico. Este es un colegio que está en el corazón de la ciudad. Este es un colegio que está impregnado en la historia de Tarapoto. Y así que en este proceder hay mucha experiencia, mil y un anécdotas y también muchos niños y niñas que han pasado por aquí. Y cuando hablamos específicamente de cómo esta iniciativa nace en esta institución educativa para reconocer a una maestra, a Flor de Belén, que yo muy jovencito, por cierto lo conocí, cuando en sus albores le gustaban los poemas o escribir, porque naturalmente yo también vengo de la literatura y alguna vez compartimos algo. Y nosotros los maestros, que estamos en camino a estos procesos, mañana, pasado. Y quizás en un poco tiempo pasaremos al otro lado de la historia, a los cesantes y jubilados. Pero qué valioso va a ser que este legado que dejamos a la comunidad educativa se vea reflejado como hoy en un reconocimiento a la trayectoria, a la labor, al desempeño, al cariño, a la dedicación que ponemos los maestros en la sala. Y es de por sí, yo le estoy seguro que cada uno de los compañeros de Choclor de Belén ha trabajado, están haciendo memorias de reuniones, de aneos, de circunstancias, de vivencias, con solo estar aquí presente. Por su parte, el director de la institución educativa 0018, Carlos Chong Rengifo, dio a conocer sobre la importancia de conseguir en dos años de trabajo para el reconocimiento de la profesora. Hay momentos tan importantes para la institución educativa. Este es un paso histórico que estamos dando. Siempre coordinamos con las maestras Oliveras y decimos, en estos dos años de trabajo que venimos desarrollando en la institución educativa, finalizamos este diciembre y estamos teniendo productos muy buenos, interesantes, que vayan en beneficio de nuestros estudiantes. Yo estoy empezando a remarcar esto, de que la 0018, una institución educativa que tiene un prestigio ganado en la sociedad, culmina un país de 22, como por ejemplo este echado, que ahora podemos hacer esta ceremonia bajo todo. Creo que este es un proyecto que se ha percibido por más de 20 años y ahora está hecho una realidad. Creo que otro paso importante es la coordinación que hemos tenido con las hijas de la ex maestra, ex directora, la profesora Flor de Belén, a través de sus hijas, quienes vinieron a la escuela a tener la gentileza de acercarse para poder coordinar y poner el nombre a la escuela de los 18. Es una maestra que dio todo de sí para el bien de los niños y es el digno de resaltar. También lo decía a los padres de familia, hay que ser gratis, gratis por la institución que nos ha ido perdiendo. Finalmente, Elvira Angulo Tuesta, hija de la fallecida profesora Flor de Belén Tuesta-Riategui, relató sobre sus anécdotas de su madre en la labor que realizó dentro de su trabajo educativo en la región San Martín. Quería agradecer a nombre de todas las familias, de los nietos, de las nietas, los mis nietos y también sacaranietos porque ya tenía este reconocimiento a su labor educativa. Agradecer al profesor Carlos Chong y a la comunidad educativa porque siempre nos ha recibido con mucho afecto, con mucho cariño, no sabe usted que siempre lo tenemos a todos ustedes en nuestras mentes y en nuestro corazón. Igualmente, al profesor, al doctor Milton Gavidón, director de la UGEL, ha podido hacer este reconocimiento, ha podido reconocer y sobre todo las palabras con las que se ha referido mi mamá y al momento este que estamos viviendo, que lo ha mencionado como un momento histórico, ¿no? Y ha reconocido esa gran vocación de servicio que mi mamá tenía y realmente para ella su escuela, sus hijos, su familia, sus amistades, sus colegas, eran todo, ¿no? Todo era para ella. Ella ha sido siempre una mujer fuerte, de carácter fuerte, una mujer luchadora y creo que ese es uno de los principales legados que mi mamá nos ha dejado a todos nosotros, a todos sus hijos, a sus amistades y creo que ha sembrado mucho en todos los alumnos y las alumnas que ella ha podido dirigir con toda su plana de docentes a través de los años que ha estado en esta institución educativa. De 37 años que mi mamá ha estado en el magisterio, 22 los ha dedicado a esta institución. Y ella entró acá como directora y terminó también acá su carrera magisterial en el mismo campo. Gracias. 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 Gracias.